Hola amigos, soy Erros39 En esta ocasión voy a intentar hacer una serie de vídeos de cómo instalar cualquier cosa en Ubuntu Evidentemente en un vídeo no se puede hacer y lo haré como una especie de capítulos Poquito a poco, para ver una cosa básica como creo que es la instalación en Ubuntu y derivados Solía haber un tutorial muy popular para principiantes sobre este tema Que se llamaba cómo instalar cualquier cosa en Ubuntu Lo que pasa que según he visto no está actualizado desde el 2006 Y se ha quedado un poco anticuado Aunque muchos de los conceptos que trata todavía se aplican hoy día Por esto me he decidido de forma un poco inmodesta A escribir una especie de guía sobre cómo cubrir cualquier cosa relacionada con la instalación de aplicaciones en Ubuntu Con este mini tutorial modesto, pues pretendo incluir explicaciones detalladas acerca de la instalación de software Desde los repositorios oficiales, EPP, paquetes dev, paquetes de archivado, la shell, binarios instaladores, código fuente E incluso ver cómo se aplican aplicaciones de Windows que funcionan con Wine Voy a tratar de incluir ejemplos cotidianos de todas las maneras diferentes de instalar software Tanto de forma gráfica como en la línea de comandos Para empezar comenzaremos con la línea de comandos que es lo básico Pero luego veremos el entorno gráfico también para la instalación Dado que esto va a ser un trabajo progresivo Pues los capítulos se publicarán como vaya haciéndolos poco a poco Con la esperanza de que al final quede claro todo con respecto a la instalación de software en Ubuntu En principio quiero cubrir los siguientes temas El administrador de paquetes que es básico, que proviene de Debian, que es APT y de PKG Las funciones Luego la instalación de software en Ubuntu específica Desde los repositorios oficiales Software de PP Backport que se llaman Instalación de dev Instalación de programas con instalador de shell o binario Esos famosos paquetes que acaban en SH Instalación de programas de archivos como targz, targz, los comprimidos E incluso instalar paquetes ajenos del tipo RPM Que no corresponden a Debian Sino que son de las derivadas de Red Hat Luego veremos como compilar e instalar software desde el código fuente Para también saber como hacerlo Y por último veremos como instalar desde Wine Aplicaciones para Windows Hoy vamos a empezar viendo el administrador de paquetes de Debian Es decir, las órdenes APT y de PKG Como todos sabréis, a estas alturas Ubuntu está basado en Debian Y Debian utiliza APT APT que viene del inglés Advanced Packaging Tool Para la instalación de software Utilizando APT Estamos utilizando la forma predeterminada y recomendada para instalar software en Ubuntu Es la madre de las instalaciones Y también otras distribuciones basadas en Debian como es el caso de Linux Mine Todas las aplicaciones que se pueden instalar de esta manera con APT Están en los repositorios oficiales de Ubuntu Hay miles de programas en los repositorios oficiales de Ubuntu Incluyendo reproductores de música, de películas, visores de imágenes, editores, navegadores web Suite de ofimática, editores de texto, etc. Eso es como podéis ver en el centro de software de Ubuntu Pues hay de todo Por el momento vamos a seguir con la línea de comandos Y en otro vídeo ya veremos la interfaz gráfica que ofrece Ubuntu Para la instalación de este tipo de paquetes Primero vamos a explicar que son los repositorios Los repositorios no son más que archivos en línea que contienen programas Que se pueden instalar usando un gestor de paquetes La mayoría de las aplicaciones incluidas en los repositorios de Ubuntu Es libre, de código abierto y con una licencia permisiva como es la GPL La General Public License Tan conocida por Geneulinus Todos los programas en los repositorios oficiales están probados y testeados Y todas las dependencias necesarias para que funciones están correctas Al instalar una aplicación desde los repositorios oficiales Pues no nos tenemos por qué preocupar sobre las bibliotecas que falten bibliotecas O por incompatibilidades porque están testeados Esa es la seguridad que nos da el repositorio oficial Por otro lado, esto tiene un inconveniente Y es que salvo pocas excepciones Las aplicaciones de los repositorios oficiales no se actualizan Es decir, una vez que hemos instalado una versión de un programa Pues parece que se tiene que mantener siempre la misma versión Y para actualizarlo tendríamos que utilizar lo que se llaman PPAs Que ya lo veremos O repositorios Backports Que eso ya lo veremos en otros capítulos Pero en principio los programas que instalamos desde los repositorios oficiales No se actualizan Salvo algunas excepciones Como por ejemplo el conocido Firefox Que siempre se actualiza la última versión automáticamente Pero por líneas generales no se actualizan Sin embargo, esto no debe preocuparte Ya que hay PPAs para casi todas las aplicaciones populares Fuera de los repositorios oficiales Y siempre se pueden actualizar Como podréis ver en mis vídeos Y podremos instalar las últimas versiones disponibles Bueno, Ubuntu tiene cuatro categorías principales de repositorios Está la principal La categoría principal Donde está todo el software que tiene apoyo oficial Luego está la categoría restringida La categoría restringida tiene apoyo con software oficial Pero no está disponible bajo una licencia completamente libre Luego está el paquete o categoría universe o universo Yo lo voy a poner en castellano Universo Que tiene software mantenido por la comunidad Pero no está soportado oficialmente Y luego está la categoría multiverse o multiverso Que contiene software que no es libre Para ver a qué sección pertenece un programa Pues lo podemos hacer de la siguiente forma Vamos a coger, por ejemplo, dos programas que se han conocido Por ejemplo, Amarok Pues vamos a ver a qué categoría pertenece Amarok Escribimos en un terminal APT-Caché APT-Caché SHOW SHOW AMAROK En nombre del programa BARRA VERTICAL GREP Y luego SECTION En mayúsculas Y como Amarok pertenece al grupo principal Es decir, el software con apoyo oficial Pues nos dice a qué categoría dentro del repositorio principal Pertenece Pertenece a sound, a sonido Y a la sección KDE Porque es verdad que pertenece al entorno KDE Amarok Vamos a ver, por ejemplo, otro programa APT-Caché SHOW Vamos a ver el programa ACIDRIP Vamos a ver a qué repositorios pertenece El programa ACIDRIP Que os sonará ¿Veis? Nos responde el terminal que pertenece A los repositorios multiverse Y dentro de multiverse al de gráficos Entonces, como hemos visto Amarok se encuentra en el repositorio UNIVERSE La sección UNIVERSE Mientras que ACIDRIP Que es un programa que sirve para ripear DVDs Pertenece a multiverse O multiverso Aunque ACIDRIP Si es de código abierto Utiliza algunas bibliotecas que no son libres Por eso aparece en esta sección Lo mismo ocurre con el paquete Ubuntu Restricted Extras Que os sonará Porque es de los primeros que tenemos que instalar Al instalar Ubuntu Y que proporciona soporte para la decodificación de audio Y diversos archivos de vídeo O el paquete Flash Plugin Installer Que proporciona soporte para Flash Hay infinidad de paquetes Hay infinidad de paquetes Oficiales En la siguiente dirección Aquí tenemos la página Pacajes.ubuntu.com Que contiene todos los paquetes oficiales de Ubuntu Y como veis Está dividida Por las versiones de Ubuntu Desde la 8.4 LTS Hardi Hasta la última que está en desarrollo Raring Si pinchamos en cualquiera de ellas Por ejemplo en Quantal Que es la más actual Pues aquí viene listado Todas las secciones De paquetes oficiales De programas Soportados por Ubuntu Por ejemplo Utilidades de administración Pinchamos Y aquí salen todos los programas Veis Oficiales Por decirlo de alguna manera Y si pinchamos sobre cualquiera de ellos Pinchamos sobre él Y tenemos varias versiones Y varias dependencias La principal es esta Que pone Core Y si pinchamos sobre él Se nos vuelven a abrir Otras opciones Y para descargar GdVicore Para todas las arquitecturas Lista de files De ficheros Y aquí están todos Esto no es un modo de instalación Es simplemente La forma de mostraros Donde están Todos los paquetes Oficiales Donde podéis verlos Archive .ubuntu .com .ubuntu . Aquí como veis Sale un directorio Aquí vienen todas las versiones Y los paquetes Universe Backports Multiverse Extra Según las versiones De Ubuntu Bueno yo creo que de momento Nos voy a dar La matraca Y en el siguiente vídeo Veremos como agregar repositorios Así que de momento Lo dejamos Este tema De instalación aquí ¿De acuerdo? . . . . . . . . ¡Gracias!